Un ingeniero Domingo Pepo ha estado participando en la presentación de los Supercarnavales 2014 que se van a realizar en Villa Ángela. Estamos invitando al Chaco y al país a que con nosotros puedan disfrutar de unos espectáculos más lindos que tiene la provincia de Chaco, que son los carnavales, nosotros los llamamos los Supercarnavales en Villa Ángela, que empieza el sábado de mañana y por cinco sábados más van a estar presentes en lo que vive toda una comunidad en ese sentido. Por eso queríamos estar en resistencia, agradecer al gobernador por definir también los carnavales como un eje importante en el desarrollo cultural y turístico en la provincia y a partir de ahí la apuntatura con lotería, con lo que es el Instituto de Cultura, el Instituto de Turismo y poder decirles a los chaqueños que en el Chaco hay cosas muy lindas para ver, para disfrutar, para pasar las vacaciones, para pasar el verano y que es hecho por chaqueños. Por eso es importante y fundamental en ese sentido. Así que no quiero dejar de invitar y que también tenemos los carnavales infantiles que son tres viernes a partir del próximo y en total cerca de 2.000 chicos y jóvenes y con parceros muestran un espectáculo que verdaderamente es único. Bueno, como propuesta municipal también se va a sortear una vivienda entre los... Así es, como forma de financiamiento se ha hecho una rifa de una vivienda que fue solventada por recursos propios del municipio, eso quiero aclararlo. Y en la última noche se va a Lotería Chaqueña, va a hacer el sorteo correspondiente para que justamente haya transparencia en esto y pueda también quien colaboró con la compra de esa rifa y que sirvió para el financiamiento de las viviendas, el financiamiento del carnaval, con esa vivienda hacer un hecho importante como una innovación en la búsqueda de financiamiento en este sentido.